Desde la compañía claramente hemos apostado por la colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, líder indiscutible en aplicar tecnologías precisamente para formar a especialistas líderes y donde claramente está identificado la necesidad profesional. Nos hemos dado cuenta que a través de 34 países donde está la herramienta presente, el perfil de compliance office es esencial, cambios de regulación constante, la obligatoriedad de llevarlos a cabo y sobre todo la agilidad en la implementación de normativas y de regulaciones. La regulación es cambiante, como comentamos, y por tanto los requerimientos de profesionales adecuados no solo a nuevas tecnologías sino la particidad de implementar el sistema de gestión obliga claramente a un profesional claramente identificado. Con este máster, con este diploma de especialización, obtendremos a un profesional cualificado y formado en tiempo record. a un profesional profesional Ooh! a un profesional médio en importancia, labería de la institución, tres integración y operación